Quiereme, quiereme, cuando me aprietan bailando yo me siento sofocada. La época de oro del cine mexicano, más allá de las grandes figuras, de los rostros inmortales que marcaron los años 40 y 50 del siglo pasado, mostró al mundo también una cara sensual, de pies descalzos y vestimenta atrevida, que provocó suspiros y disgustos a las buenas conciencias. El cine de rumberas irrumpió en el imaginario de un público acostumbrado a las cintas donde la belleza de María Félix desgarraba la pantalla solo con sus ojos, o de una columba dominguez de potente rostro, sumisa y con lágrimas en las mejillas, que aplacaba las ansias de un director como Emilio Fernández. Con la decadencia del azulino Mar Caribe, llegó a México en 1944 Rosa Carmina, una de las cuatro artistas cubanas que formaron el cuadro de las rumberas del cine mexicano, junto con María Antonieta Pons, Amalia Aguilar y Ninón Sevilla. Se sumó también a esta escuadra la mexicana Meche Barba. Rosa Carmina Riverón Jiménez nació el 19 de noviembre de 1929 en La Habana. Sus movimientos de cadera, las plumas de sus atuendos y lentejuelas son referente de un cine que pobló los sueños eróticos de la época, pero también movió la censura, la liga de la decencia que protestaba y pugnaba para que la gente no fuera a sus espectáculos. Rosa Carmina incursionó en el cine mexicano gracias al actor y director Juan Orol. La década de los 50 marcó el final de esta etapa, tanto para el director como para la actriz. Realizaron ¿Qué idiotas son los hombres? La trilogía de Percal, compuesta por El infierno de los pobres, Perdición de mujeres y Hombres sin alma. A la par de su carrera cinematográfica, durante el mandato de Miguel Alemán, se convirtió en pionera de los espectáculos de cabaret, donde la rumba se trasladaba a las salas más exclusivas del México nocturno. Son muchas las referencias y anécdotas que giran en torno a Rosa Carmina. Entre sus últimas incursiones en cine se cuenta la película que hizo bajo la dirección del escritor Mario Vargas Llosa, Pantaleón y Las Visitadoras, basada en su novela homónima y en 1981, bajo la batuta de Arturo Ripstein, filmó Rastro de Muerte, junto a Pedro Armendariz Jr. 43 películas y mucha pista recorrida en México, Rosa Carmina se alejó de los escenarios así como llegó, con El letargo del mar. Sin que nadie pueda confirmar de manera fehaciente, parece que la actriz cumplirá sus 90 años en algún barrio de Barcelona, España.